El depósito de basuras provocadas por una bodega al parecer en abandono y que está ubicada en el sector del barrio La Floresta tiene inconforme a los residentes de esta zona de la Comuna 3, quienes denuncian que esta problemática les está generando inundaciones en varias viviendas. Esta segunda vez la inundación, también debido a la deficiencia que hay en esa alcantarilla, ya que de la parte de arriba, el año pasado hubo un inconveniente que ellos se querían conectar y nosotros nos opusimos, pero terminaron haciéndolo. ¿Cómo? No sabemos, porque se hizo una acción de tutela y se llevó para que eso no sucediera y aconteció. Entonces estamos perjudicados desde este año, desde mayo, porque cada vez que llueve duro, el agua se rebosa de la alcantarilla y se viene hacia las casas del frente. Fuera de eso no tenemos alcantarillado, debido a que el alcantarillado que hay en estas casas es artesanal, lo hizo cada uno de su propio medio y no contamos con eso y sin embargo en los residuos de agua nos descuentan o nos cobran el alcantarillado. Y debido a eso también colapsó en la parte de atrás y se cayeron dos paredes de dos casas. Entonces eso es una situación difícil porque parece que a nadie le interesa. Las fuertes lluvias han hecho alertar a la comunidad sobre la situación que se viene presentando en el sistema de alcantarillado. Cabe resaltar que este desagüe artesanal de aguas negras está construido por los habitantes del sector, a tal punto de que las paredes de sus casas ya no resistieron y algunas se vinieron abajo, tapando varias tuberías. Pues estamos tocando puertas, ya hemos impuesto una acción de tutela de infraestructura, vamos a ver, estamos llevando la otra para ver a quién o a qué le corresponde que venga y tome cartas en el asunto. Les agradecemos, muy amables por estar pendientes de la ciudad y de las diferentes situaciones. La comunidad preocupada por el panorama hace un llamado a las autoridades competentes para que cuando antes atienda su requerimiento. Gracias.